Bueno, nuevamente estamos en trabajo de campo en una finca ubicada acá en Santa Rosa que prestamos lo que es la asesoría al trabajo de abonos orgánicos tanto en el piso, en el plateo, como en hojas, protegiendo hojas de hongos como bacteriosis, cigatoca, la cigatoca negra, la amarilla y entonces estamos protegiendo todo el cultivo recuerden que estos dos productos es como matrimonio, trabajan juntos estos dos productos trabajan juntos el exiviado trabaja protegiendo todas estas hojas y fertilizando, ayudando por medio de la fotosíntesis a que la planta suministre todo ese alimento y en la parte de abajo para que las raíces también obtengan en cada momento alimento que la planta se esté alimentando a diario no echamos nada granulado, nada químico porque recuerden que el químico llueve y el químico se va de ahí para abajo y lo que hace alimentando usted es pura maleza y lo otro es que está muy costoso en el mercado el bulto más económico vale 234 mil entonces ya con este abono orgánico que tan solo tiene un valor de 15 mil pesos y pesa 40 kilos y estamos nosotros metiendo este producto al mercado ustedes pueden ver ahí esta planta miren ya induciendo colinera muy bonita vean ustedes pueden ver ahí todos en forma de espada indicando un buen porte no indicando banderas entonces yo les invito nuevamente a que prueben este en sus cultivos este producto este abono orgánico que estamos manejando lo ensayen y ustedes van a ver la rentabilidad que van a obtener en sus cultivos también